Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy vamos a ver si es posible mantener una relación emocional con un robot. El caso de la película La Nueva Generación. La Nueva Generación es una película que podéis encontrar en Netflix, también llamada Next Gen en su idioma original, es una coproducción estadounidense, canadiense y china y es una película de imagen generada por ordenador, las llamadas animación por ordenador CGI, muy al estilo de Toy Story o un montón más, de Kung Fu Panda, con un estilo bastante realista, un dibujo la verdad es que muy interesante, a mí me ha gustado un montón, la vimos hace un par de semanas con los nenes que tienen 6 y 3 años, les gustó un montón, la verdad es que es un contenido muy adecuado pienso para chavales de en torno a los 6 años y mayores, incluso ya os he dicho el de 3 la vio y le gustó bastante, creo que no se durmió y vamos a ver de qué va un poco la película y por qué la he traído para el tema este de si se puede mantener una relación emocional con un robot. La Nueva Generación, Next Gen, no es nada que no hayamos visto antes en películas como WALL-E o Big Hero 6, lo que pasa es que cambia un par de cositas y se centra en su historia en unos cuantos conceptos que me parecen bastante interesantes. Para empezar, la protagonista, como no podía ser de otra manera, es una chica, una adolescente por los rasgos y visto que es una coproducción china con rasgos asiáticos, que en un momento dado, y esto no es ningún spoiler, al principio de la película ella ve como su padre deja a su madre, abandona a la familia, por razones que creo que no se acaban de explicar, la cuestión es que esto sucede, casi como en la vida real, muchas veces no hay explicación para las cosas, y esta película está ambientada en un futuro próximo, a lo mejor dentro de, imagínate, dentro de unos 20-30 años, en el cual la tecnología ha avanzado hasta el punto en el que es posible tener mascotas robóticas, robots con inteligencia artificial con aspecto medio humanoide, así pequeñito, robots con ruedas pero cara, un desarrollo emocional pues ya avanzado, y metidos en un mercado en el cual cada cierto tiempo hay una nueva generación de estos robots con mayores funcionalidades, y hay como una especie de pasión en torno a todos estos nuevos robots, pues como la que tenemos actualmente con el tema de los teléfonos móviles, iPads, tablets, etc. La cuestión es que esta niña va creciendo viendo como su madre al final se refugia en una relación interpersonal, por decirlo de alguna manera, con un robot. La madre es una fanática de las nuevas tecnologías y está todo el día relacionándose con ese robot, poniendo música, consultando cosas en internet con una especie de interfaz holográfica que el robot le muestra y ella crece con un sentimiento de rabia y de frustración hacia todas estas tecnologías, que efectivamente la están desplazando de su madre. Con estas dos premisas, y sin querer destripar más la película, es con las que yo me voy a centrar para el tema de hoy, sobre si es posible o no mantener una relación emocional con un objeto, con algo inanimado, con algo no humano al fin y al cabo. Si cogemos como ejemplo nuestro día a día, pues la respuesta es bastante obvia y es que sí, porque quien no tiene, por ejemplo, de lo más grande a lo más pequeño, quien no tiene una relación especial con su mascota, ya sea el perro, el gato, el periquito, el pez, la serpiente o la araña... Estas mascotas animales al fin y al cabo están vivas y no deberíamos de perder la vista de que no son humanos. Sin embargo, sí que establecemos relaciones interpersonales de alguna manera con ellos y les tratamos muchas veces como iguales. No es raro siquiera ver gente pues a lo mejor incluso con carritos para llevar a su conejo de paseo. De hecho, incluso se hizo viral hace poco un tuit en el cual daba a escoger a quién salvarías antes si te vieras en un incendio. ¿A una persona o a un animal? Yo soy de los que piensa que al final este tipo de tuits solamente busca viralizar y que la persona que pone el tuit en realidad nunca escogería antes a un animal que a una persona. Sin embargo, por las respuestas llegué a tener ciertas dudas sobre esto. Durante mucho tiempo yo era aficionado a la fotografía. Ahora mismo no lo soy porque perdí mi cámara de fotos, pero esa es otra historia que debe ser contada en otro momento y en otro lugar. Pero mis amigos fotógrafos y yo, fotógrafos amateur al fin y al cabo, no es de extrañar tener a veces sentimientos de enfado con tu cámara de fotos y a veces que te aburres o te cabreas con ella y la tienes en un rincón, en un cajón apartada porque tenemos momentos en los que ya no te quiero y la tenemos en un cajón, la tenemos en un rincón y pasa una temporada y luego te reconcilias con la cámara de fotos y la vuelves a sacar a pasear y vuelves a hacer fotos. Al fin y al cabo es una relación emocional con un objeto. Incluso en su día se inventó como una especie de test de personalidad, el llamado test de Turing, que lo que buscaba era averiguar si una inteligencia artificial era lo suficientemente avanzada como para engañar a una persona y que no se diera cuenta de si es una persona o una inteligencia artificial la que tiene delante. Este test es muy curioso, se pone una persona y un ordenador, una inteligencia artificial comunicándose con una tercera persona o segunda persona porque hay un ordenador y esta persona, este sujeto experimental, por decirlo de alguna forma, tenía que adivinar mediante preguntas y respuestas si la persona que tenía al otro lado de un ordenador, creo que se hacía, era la inteligencia artificial o la persona la que contestaba. Ya hay algunos casos de inteligencias artificiales que han sido capaces de engañar a este sujeto de estudio, a esta persona que hace estas preguntas, lo cual hay veces que nos entra un pequeño escalofrío por la espalda. Podéis incluso hacerle alguna pregunta a Siri de los iPhone y los iPad o al Google Assistant con lenguaje natural y te responde con lenguaje natural. Ayer mismo, a modo de juego, cuando le pregunté al Google Assistant por las películas que estaban echando en la cartelera aquí en Elche donde estamos, le di las gracias así, pero jugando o no. Al final estamos gastando un montón de tiempo personal con cosas, ya sea el portátil, el ordenador, el móvil, la videoconsola. Y es inevitable establecer una relación emocional. Al fin y al cabo los seres humanos somos seres emocionales y nos relacionamos emocionalmente. El problema sería cuando pasamos demasiado tiempo con objetos y abandonamos nuestras relaciones sociales. Ese es uno de los temas que la película la nueva generación critica como la madre desplaza la relación con la hija en favor de una máquina, pues porque le ofrece todo un universo de posibilidades casi infinito en internet. Y eso lo estamos viendo hoy en día en los parques infantiles. Y aquí no quiero que se me malinterprete, no estoy juzgando a nadie. Es una nueva tecnología, hace 10 años simplemente, todo esto no existía y tenemos que aprender a utilizarlas. Resulta curioso cuando vas a las encuestas, cuando vas a las estadísticas y te das cuenta de que el tiempo medio que gastamos los adultos con las pantallas, con nuestro teléfono móvil, está en torno a las 4 horas al día. 4 horas puede parecer una barbaridad, pero os animo a que os instaléis una aplicación de control del tiempo como por ejemplo Quality Time, que es una aplicación gratuita para Android, que registra de forma automática en qué aplicaciones pasáis cuánto tiempo y os sorprenderéis. Pero ¿por qué establecemos estas relaciones con los objetos o incluso con las personas? ¿En qué se basan las relaciones emocionales? En esta película lo que hace es apuntar a que las relaciones interpersonales, o en este caso entre la niña y el robot, se basan en los recuerdos. Los recuerdos compartidos hacen que establezcamos relaciones emocionales con una persona, con un robot, con una cámara de fotos, con el teléfono móvil y en la medida en que pasamos tiempo y compartimos experiencias, ya sea con una persona, ya sea con un objeto, estableceremos esas relaciones emocionales. El tema de hoy era un tema ligerito en cuanto a contenido científico, pero yo creo que bastante interesante en cuanto al punto este de reflexión de ¿es posible lo que decía? ¿es posible mantener una relación emocional con un objeto? Al fin y al cabo, por ejemplo, cuando tenemos relaciones interpersonales a través de redes sociales, estamos interactuando con una máquina que interpreta nuestros mensajes de forma digital, se los comunica a otra máquina y esa máquina a otra persona. Nuestro cerebro interpreta que estamos manteniendo una relación con otra persona, pero en realidad estamos dándole toquecitos a un aparato electrónico. Incluso en los orígenes de Twitter o de Facebook no era raro, a mí me ha pasado más de una vez, que yo mantuviera relación con algunas personas solo por redes sociales virtuales y cuando quedábamos a lo mejor para hacer una quedada, que eso queda así como muy de los noventa y dos mil y conocíamos a esas personas, lo llamábamos desvirtualizar. Es decir, traer del mundo virtual al mundo real a esa persona. Así que, de nuevo, ¿es posible mantener una relación emocional con algo o alguien que no sea humano? Está claro que sí. Sin entrar siquiera en si es sano o no. Es posible. Vamos a dejarlo aquí. Una cosa os quería comentar. Estoy migrando el canal por el nombre, porque es un nombre súper farragoso. Centro Baeza de Formación y Desarrollo Personal. Ese es el nombre del negocio que tengo, de la consulta de psicología y fue una mala decisión. El nombre fue una mala decisión. El canal de podcasting se llama Método Grow y, por coherencia, el canal de YouTube, que al final estoy volcando también el contenido en el podcast, debería llamarse Método Grow. Así que poco a poco iré migrando al nuevo canal. Este vídeo lo voy a colgar en los dos canales y poco a poco iré incorporando los vídeos antiguos de Centro Baeza a Método Grow. Así que os animo a que en la descripción sigáis el enlace que os voy a poner y la gente que estéis interesada en seguir los contenidos de Método Grow, por favor, os suscribáis, qué palabra más difícil, os suscribáis en el canal de Método Grow. Para todo lo demás, sabéis que me podéis encontrar para consultas, para dudas, para temas profesionales de salud mental o de crianza en centrobaeza.es. Y para encontrar este contenido en formato podcast y un montón de contenidos más en formato podcast también en nacionpodcast.com. Os animo de nuevo a que os suscribáis en el canal de Método Grow y que nos veamos en el próximo episodio. Un saludo, familia.